Hola, Willie. Hola, Joe. ¿Cómo te va, Billy? Bien. ¿Qué hacen aquí? Oímos decir que te gustaba la profesora y vinimos a dar un vistazo. Creí que iban a venir a la escuela. Sabes que no queremos estudiar. Nosotros criamos... Como nuestro padre. Sí. La clase ha terminado. El día es ideal para cabalcar y te agradezco de veras que lo hayas sugerido. Será un placer, señorita Pettigrew. Abby. La clase ha terminado. Vamos. ¡Joe! ¿No oyes la marcha, Murcia? ¿Nos vamos ya? Oh, es un animal precioso. No digas eso delante de él. Es muy vanidoso. ¿Podría montarlo, Joe? Claro. Se porta bien con las chicas lindas. ¡Abi! Abby. ¿Estás bien? Perdona, Joe. Soy tan... Oh, no tuviste la culpa. ¿Qué te pasa? No hagas fuerza. Un poquito, Bill. Creo que está fracturado. No, ni siquiera vuelva a decirlo. Señor Calbright, no podría ocasionarle tantas molestias. No puede estar sola en su casa sin poder caminar. No. Y el tenerte aquí es lo mejor que ha podido ocurrirnos. A lo mejor llega a gustarte. Sí. Gracias, Cami. ¿Qué pasó? Malas noticias. Creí que conseguiría a la señora Ferguson como maestra sustituta, pero ahora está muy ocupada. No nos va a faltar quien lo haga. Es muy fácil enseñar, ¿no creen? Se me ocurre algo, Joe. ¿Sí? ¿Qué cosa? Eh, si es tan fácil eso, ¿por qué no lo haces? ¿Hacer qué? Enseñar un par de semanas. No me digas. ¿Por qué están mirándome así? Tal vez no sea tan... Dígame, Abby, ¿usted... ¿Cree usted que Joseph lo podría hacer? Joe ha dicho que es muy fácil. Sería un buen maestro, claro. Sería un gran maestro. La verdad es que sería un profesor estupendo, no lo duden. Solo que tengo trabajo aquí en el rancho. Eso no es problema, yo haré lo tuyo. Yo haré mi trabajo, gracias. Joseph, todo hombre, casado, soltero, debe ayudar a los niños de la comunidad. ¿Y qué has hecho tú por los niños de nuestro pueblo? Pues yo... Nada, absolutamente nada. ¿No crees que ya es hora de que asuma cierta responsabilidad? Me he encantado de hacerlo, solo que no como profesor de escuela. Oiga, me estoy hablando en serio y dije que no lo voy a hacer. No me van a convencer. No me van a convencer. ¡Gracias! Billy, ¿qué dices de nuevo, maestro? Creo que está nervioso, ¿eh? ¿A qué vienen ustedes? Bueno, es que mi hermano y yo nos acordamos de lo mucho que la maestra insistió en que uno tenía que estudiar Y, en fin, que hoy vamos a empezar ¿Estudiar ustedes? Claro, ¿por qué no? Nosotros tenemos derecho No se sienten encima de eso De acuerdo, se pueden quedar ¿Dónde nos podemos sentar? Al frente, donde pueda vigilarlos de cerca Ahí Lo que tú digas, Joe Ahora será el señor Cartwright Oh, señor Cartwright ¿Ha oído eso, señor McNabb? De ahora en adelante, Joe no es Joe Se llama señor Cartwright Sí, señor Claro, señor Cartwright ¿El sombrero, Willie? Oh, sí, señor Cartwright Hay que respetarlo ahora ¿Está asustada? ¿Está asustada, señor Cartwright? ¿Está asustada de qué? No ha tenido un maestro nunca antes ¿Cati? Querida, yo no te asusto, ¿verdad? Oh, eso no puede ser Después de las veces que te he llevado a pasear Y he ido de visita a tu casa No estarás asustada por mí, ¿eh? A ver, sonríete conmigo como antes Ajá, eso está mejor Escuchen todos Atención, niños La señorita Petty Groose fracturó un tobillo Y yo seré el maestro hasta que ella pueda caminar Ustedes saben muy bien que no lo he hecho antes Y cuento con que me ayuden ¿Van a ayudarme? Sí, sí De acuerdo ¿Quieres mostrarme dónde te sientas? ¿Cuál es, Cati? Aquel día ya Bien Siéntate, querida Señor Cartwright, mi asiento es aquel Entonces siéntate Borra eso, Willie ¿Y yo por qué, Joe? Willie, ven a borrarlo y di, señor Cartwright Si usted lo dice Bórralo, Willie Claro, Willie Billy, no Tú Sí Señor Cartwright, ¿no le conviene enojarse? Mi papá dice que Que cuando un hombre se enoja Se cansa muy ligero Es verdad Si pierde los estribos tan pronto, señor Cartwright Se va a sentir agotado luego, ¿no? Es cierto Y ya basta de escuela por hoy, ¿no, Willie? Hasta mañana Y entonces la gallinita dijo Y la gallinita dijo El cielo se está cayendo Dí, Cati No es así como la señorita Petigru lo contaba Ella imitaba las voces de los animales Eso era la señorita Petigru No esperarán que lo haga como ella Oh, sí Sí Sí, ya lo veo Bien Lo intentaré Y la gallinita dijo El cielo se está cayendo El cielo se está cayendo Debo ir a decírselo al rey Creo que les leeré otro cuento Este ya lo han oído Es que va a gustarles mucho Ay, gallinita Gallinita El cielo se está cayendo El cielo se está cayendo Y no quiero morir así ¡Qué miedo! Debo decírselo a la maestra Quédate ahí Ay, iré a decírselo Entren en el salón ¡Corran! ¡Deprisa! Se está cayendo el cielo Está cayendo el cielo ¿Dónde estaban? No les veo desde que amaneció En la escuela, papá Joe Cartwright está sustituyendo a la señorita Petigru Que se partió un tobillo y estábamos fastidiándolo Esa... La maestra No les convencería con eso de que aprendan algo ¿Aprender? No veo que falta nos hace Algunos creen que es muy importante Nosotros tenemos ya suficiente con nuestra finca Y no nos va a faltar nada Es cierto, papá Vayan a hacer sus tareas Se hace tarde Enseguida Sí ¡Eh, Joe! ¿Te enteraste? La gallinita vino a decirnos que el cielo se caerá el jueves ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Javi! Te presento a la gallinita ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De qué es de lo que él habla? De nada Cree que es gracioso ¿Qué tal te fue en la escuela? ¿Algún problema, Joe? Los McNutt fueron a la escuela Si eso es problema ¡Oh, Joe! Eso es fantástico Insistí bastante en que fueran todo el año pasado Pero el padre se opone a que lo hagan Pues te ha hecho un favor ¿Por qué? ¿Te han molestado mucho? No mucho, no se quedaron mucho rato Joe, necesitan una educación Y tal vez logres entusiasmarlos para que estudien algo No pienso preocuparme en lo absoluto por ello Si vuelven, recibirán los dos el mismo trato que los otros Y si siguen fastidiando, el trato va a ser diferente Eso me sorprende ¿Por qué? Es que yo creí que tú no ibas a admitir que perdiste la paciencia con dos chicos No he dicho eso, aunque les convendría evitarlo Bueno, creo que aún tienes que aprender lo que es ser maestro Y tú tienes que aprender lo que son los hermanos Magnat Con el tiempo serás recompensado Trata una y otra vez Si todos los otros pueden, también tú con... Paciencia Paciencia lo harás igual Nunca olvides que lo importante es Tratar y seguir tratando Bien, Mary Bueno, has leído muy bien, Mary Gracias Siéntate Están aprendiendo mucho Y ahora pueden descansar los pequeños Mientras los otros practican su aritmética Billy, tu aritmética Sí Señor Cartwright Hoy hace frío en el salón ¿No cree usted? ¿Le puedo poner leña al fuego? Sí Sí, Willy Te lo voy a agradecer ¿Le puedo ponerle más? ¡Gracias! ¿Has visto esto? Eso fue muy gracioso. Sí. Y lo será mucho más esta tarde, porque ambos van a cortar más leña. Ocho quintales de leña. Sí. Lo de ustedes y dos más. Eh... ¿Estás segura? Para ser una maestra sabes jugar muy bien. Lo que en realidad tengo son conocimientos de la ciencia de las probabilidades matemáticas. Hola, Joe. Llegas tarde hoy, ¿eh? Sí, tuve que castigar a dos niñitos luego de la clase. ¿Cansado? Sí. No estarás tan cansado que no puedas leerme un cuento esta noche. Jeje, muy chistoso. El del gato Félix es mi favorito. Era de esperarse. Dije que aceptaba dar las clases, pero no que pensaba criar a Willy y Billy McNabb. ¿Sabes, Joe? La enseñanza es solo una parte de nuestra tarea. La otra es preocuparnos por lo que será el futuro de ellos. Oh... ¿No es misión de un padre pensar en eso? Esos chicos necesitan que alguien les haga ver su equivocación, Joe. Y yo creo que tú puedes ser esa persona. Tú estarás bromeando, Abby. A esos dos no les importa aprender y solo van a la escuela a fastidiar. Tal vez lo que ellos hacen es probarte. ¿Probar que en verdad mereces su admiración? La admiración que Willy y Billy McNabb puedan tenerme no me interesa. Solo espero que no vayan a quemar el salón. ¡Vamos, niños! ¡Adentro que ya es tarde! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, deprisa! ¡Aquí no me acasen! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, adentro todos, deprisa y tú también! ¡No se quiten los abrigos hasta que no prenda el fuego, pues hace mucho frío! Buenos días, señor Cartwright. Buenos días, Mary. Buenos días, señor Cartwright. Buenos días. Hace frío, ¿no? Esperaremos a que se caliente un poco. Escribiré los problemas en la pizarra y contestará en alta voz. Cuatro. ¿Viste? Muy bien. Dos más dos. Cuatro. Más cuatro. Tres más cuatro. Dos más cuatro. Cuatro más cuatro. Listo. ¿Quieres decir algo? No, pero usted lo dirá. Mire. Niños, salgan afuera. Salgan hasta que se vaya el humo. Pronto todos afuera. Ustedes no. ¿Qué le hicieron a la estufa? Señor Cartwright, ¿hay duda de nosotros? Cuando termine las clases revisaré la estufa y si fueron ustedes se van a arrepentir, lo prometo. Será mejor salir, ¿no le molesta el humo a usted? Saldrán cuando yo lo diga. Vayan a sentarse. Siéntense. Cuatro más cuatro. Cuatro más pacientes. Vayan aς a abrirle. No, mire. No, mire. Parece que eso fue lo que tapó la chimenea, señor McNutt Está bien Si quieren actuar como niños, los trataré de acuerdo ¿Cuál de los dos quiere ser el primero? Oh, aguarda, Joe No le des tanta importancia Es solo humo, Joe Díganme con cuál de los dos empiezo Oh, Billy no tuvo nada que ver con lo que pasó Te deja que se vaya a casa Bien, puedes irte También ayudé y me quedaré Billy Anda a casa Oye, Joe Parece que estás divirtiéndote mucho de maestro Eso está bien Pero pegarme... Eso sí que no Nunca Te lo advierto Te advierto que pelearé y no soy un niño Solo mi padre tiene derecho a pegarme Eso es todo, Willie Te dije que basta Y ahora sale Y ahora sale No quería pegarle, pero no pude evitarlo Solo siento haberme enojado No le pegaste duro, ¿eh? Claro que no Solo le di una lección Pero su orgullo está herido Claro que no volverá a la escuela Supongo que es mejor para ambos En eso te equivocas No lo dudes Joe Ellos nunca fueron a mis clases Y tú lo lograste ¿Y qué saqué con eso? ¿Te parece poco? Fueron a la escuela No importa los motivos de ellos Lo hicieron Empezaron a ir Y eso es lo importante Importante o no Eso está concluido No, Joe No lo creo así Habla con esos dos muchachos Javi Si no pude lograr cambiarlos antes Ahora será imposible No hago milagros No, solo les enseñas Pero tú eres la maestra Y no yo, Javi Y eso es muy distinto Sí, yo soy su maestra Y el futuro de ellos Es mi responsabilidad Aunque Ahora es tu responsabilidad Ya dejó de serlo Joe ¿Por qué no lo intentas? Creo que Javi tiene razón Quisiera saber ¿Por qué a ustedes Les preocupan los McNug? A ti no, Joe Hice lo que pude, ¿no? Y ahí termina Sí, ahí termina todo Joe, también a ti te expulsaron Algunas veces del salón Tú lo recordarás Solo que Tu maestra no se dio Y logró ayudarte Claro Lo hizo con tu respaldo, ¿no? ¿Por qué no hace lo mismo Que tú, el padre de ellos? Es su obligación No lo sé Pregúntale Qué milagro que hoy No hayan salido Es sábado No hay nada que hacer No tendrá algo que ver Con los golpes esos Que pretendes esconder, Willy Oh, ya anoche me di cuenta Cuando viniste a casa Pero si es Joe Cartwright Hola, señor McNug Hacía tiempo que no te veía Es cierto, y me alegra verle Ven y siéntate Gracias Willy, Willy, ¿cómo están? Papá dice que ya no va por casa Bueno, es que Mientras más viejo es uno Menos le gusta salir ¿Acaso has venido a hablarme De algo que hicieron los chicos? No, dijeron que hicieron algo Solo que Que estuvieron fastidiándote un poco, Joe Anoche cuando Willy volvió Parecía que había peleado Me han estado fastidiando algo Pero no sé nada de una pelea ¿Has tenido una pelea, Willy? ¿Ah? Dije que si has peleado con alguien No, claro que no Joe y yo tenemos que hablar Vayan a trabajar un rato ¿Y bien, Joe? ¿Has venido a decir algo, eh? ¿Cuándo va usted a empezar con la matanza? Con José en la casa Los jamones no duran casi nada Será pronto Ya se acerca el invierno Y debo comprar algo para los chicos Sí, siempre necesitan cosas ¿Ellos han pedido algo? Oh, no No, no se trata de eso Pues será mejor que no se quejen No les falta nada De lo que un criador de cerdos necesita Tal vez instrucción Eso creí que venías a decir Sí, quiero hablarle de eso ¿No los va a hacer volver a la escuela? No, señor Yo veo las cosas de otro modo ¿Sí? ¿Y qué ve usted? Bueno, pienso que es tonto eso de aprender Yo me dedico a criar cerdos Y ellos aprenderán eso Ya que es lo único que heredarán Lo que ellos vayan a hacer no importa No estoy sugiriendo que sus hijos abandonen su finca Solo que se instruyan Joe No quiero que vayas a tratar de influenciarlos Y llenarles la cabeza de tonterías A decir verdad Yo esperaba que fuera usted quien lo hiciera No sé escribir y no sé leer Y nunca lo he necesitado Será igual con ellos Sí Así será entonces Avísenos cuando tenga los jamones Desde luego Adiós, muchachos Adiós, muchachos Papá ¿Qué vino a decir Joe? Joe Dijo que quería unos jamones Pero en realidad lo que quería es que los mandara a la escuela ¿No dijo nada sobre mí? Willie, ¿tú crees que tenía algo que hablarme de ti? Creo que no Willie, díselo Bueno, Joe y yo tuvimos una pelea ayer Y él, él fue quien me pegó Ya supuse eso De todos modos ya no podría volver ¿Por qué? Yo tengo mi orgullo Ese es un falso orgullo, Willie Sospecho que tuviste la culpa Y si tienes que reconocerlo, reconocelo Pero no tienes que volver a la escuela Creo que es inútil que los mande a la escuela A aprender muchas cosas que no hacen falta para criar cerdos Papá ¿De veras crees que no es necesario aprender algo, eh? Eso creo yo Sin embargo, me gustaría oír lo que ustedes piensan ¿Quieres ir a la escuela? No No, no hace falta estudiar ¿Quieres ir a la escuela? No, yo tampoco quiero Entonces queda decidido Y ya no hablemos más de eso Willie ¿Eh? Oye, ¿por qué crees que Joe no le dijo nada a papá de lo que hiciste? ¿Cómo voy a saber eso? Es lo primero que habría hecho un maestro, ¿no? Ya acá, ¿ya te quieres? Es distinto a los hombres que he conocido hasta ahora ¿Qué pasa? No, no, no ¿Por qué? ¡Buen Victors! Buen trabajo, Willie. No fue fácil hacerlo. Papá dice que es mejor que uno reconozca sus errores. ¿Y lo has hecho solo por eso? No dijiste lo de la pelea nuestra, y yo te lo agradezco. Yo pensaba que volverías a estudiar. No es necesario estudiar, ¿no, Willie? Willie, estaba recordando lo que nuestra madre nos decía. Oye, recuerda lo que papá dijo. Sí. Él cree que no hace falta que uno aprenda. No quisiera decirlo, pero eso es un error. Todos necesitamos estudiar. Las cosas son mucho más fáciles si se estudia, incluso al criar cerdos. Oye, yo... Oh, señor Cartwright. Ya decidimos eso. Tenemos mucho que hacer. Vamos. ¿No me oyes? Señor Cartwright, esta es la Biblia de mi madre. Antes de morir, ella escribió algo dentro. Le agradecería mucho que... ...leyera lo que puso. ¿Huele? Bueno, si quiere hacerlo. Queridos hijos. Tengo tan poco que dejarles, pero al menos quiero asegurarles eso. Les dejo todo mi cariño con la esperanza de que les guíe a través de sus vidas. También les dejo todos mis ambiciosos planes. Para que los conviertan en realidad. Y les dejo este libro. Bueno, la palabra de Dios los iluminará. Que Él los bendiga. Y recuerden que... ...mi cariño les acompañará siempre. Gracias, señor Cartwright. Tenemos que empezar las clases. ¿Tommy? Diga, señor Cartwright. Toca la cartwright. Sí, señor. Buenos días, señor Cartwright. Hola, Mary. Lindo día. Willie, prende el fuego. Sí, señor Cartwright. Bien, deletrea, Can. C-A-M. Ahora, don. Don. D-O-N. Don. Doy. Doy. D-O... O... O-I. Y. Y. No lo olvides. Y. Y. Eso. E. S. O. Eso. C. Basta ya. Está al revés, Willie. Escríbela de nuevo. El... gato... está... en... el... piso. 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 Muy bien. Profesor. Bien, siéntate. No lo hice mal, ¿eh? Ya lo creo. Viene el próximo. Hazlo. Anda. Ocho, nueve, diez, once, seis y cinco... Willie. ¿Ah? ¿Qué? Willie, ¿qué dice ahí? ¿Qué? Ahí dice qué. Ah, perdí la cuenta. Cuatro y dos son... Sí, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once. Justo lo que creí. Estoy estudiando algo, papá. Puedo leer un poco. Ya sé leer. Quedamos en que no necesitaban nada de eso para criar cerdos. Joe nos leyó lo que mamá puso en la Biblia. Quería que nosotros estudiáramos algo. Puedo leértelo si tú quieres, papá. Ya me lo sé de memoria. Papá. Joe dice que un hombre... no es un hombre completo si no estudia. no es un hombre completo si no estudia. Bien, niños, todos adentro, que es tarde. Vamos, deprisa. Deprisa. Anda. Hazlo. Gracias, Mortimer. Son preciosas. Bienvenida a su clase, señor Capetitum. Gracias, me siento feliz de estar nuevamente aquí. Igual que nosotros. Para demostrarlo, preparamos un programa. Siéntense, niños. Bien, empieza, Tommy. El discurso de Gettysburg por el presidente Abraham Lincoln. Hace años nuestros padres crearon una nueva nación donde existe la libertad y se defiende el principio de que los hombres son creados iguales. Ahora nos encontramos envueltos en una guerra civil, probando si esta nación, o cualquier nación así concebida o con esas creencias, podrá salir airosa. Estamos reunidos en un campo de batalla de esta guerra y hemos venido a dedicar parte del campo de batalla como la morada final donde descansarán todos aquellos que vieron sus vidas para que nuestra nación no sucumbiera. Es algo natural y apropiado que hagamos esto. Pero en un sentido más amplio, no puede ser dedicado ni puede ser consacrado... Consagrado. Consagrado por ninguno de nosotros. Los valientes que ofrecieron sus vidas aquí, consagraron esta tierra más de lo que podríamos consagrarla nosotros. Tal vez el mundo... Tal vez el mundo... Qué agradable sorpresa. Pero pase y siéntese. Vine a buscar a mis hijos. Ellos prefieren estudiar. Ustedes tienen trabajo en casa, andando No, Will Ellos deben estudiar, Will, y no le dejaré hacerlo Pelegando, ¿eh? Eso es algo que quería oír Vamos afuera Te espero allá, Joe Aguarde, Will, no me refería a una pelea Le dijiste a mis muchachos que el hombre que no estudia no es en verdad todo un hombre, ¿no? Voy a probarte que eso es falso Te probaré eso ahora, Joe ¡Gracias! Niños Vuelvan a sus asientos No Niños, esto va a darme la oportunidad de ver lo que ustedes han aprendido durante estas semanas No se metan en esto, ahora verás si soy un hombre o no Eres un hombre, papá, nadie lo duda, también lo es Joe Si quieres seguir peleando, hazlo conmigo y con Willie ¿Pelearían conmigo? Sí Willie, no pelees contra tu padre Si Joe está dispuesto a pelear por nuestros estudios, también vamos a pelear nosotros, contra quien sea Gracias por ver el video ¿Está bien, señor Cartwright? Sí Termine el programa para la señorita Pettigrew Sí, señor Terminó la pelea Mi papá y Joe, el señor Cartwright, están bien ¿Puedo seguir leyendo el discurso? Sí, Willie, continúa Tal vez el mundo no recuerde durante mucho tiempo lo que digamos hoy aquí Pero nunca podrá olvidar lo que ellos hicieron Aquí defendieron sus creencias y nosotros Tenemos que dedicarnos a hacer una realidad a los ideales por los que ellos lucharon Defendiéndolos con sus vidas Más bien estamos aquí para comprometernos a dedicar nuestras vidas a terminar la tarea que tenemos por delante Los valientes que hoy aquí reposan Nos enseñaron a defender Nuestros Nuestros ideales por los cuales ellos lucharon sacrificando sus vidas, defendiéndolos Nos comprometemos hoy a que estos valientes no hayan muerto en vano A que esta nación con el amparo de Dios hará renacer la libertad Y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo No desaparecerá de la paz de la vida No desaparecerá de la paz de la paz No desaparecerá 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 de la paz